Entonces nosotros ya hemos presentado a este comité el problema del dengue, porque este tiene que ser un trabajo en que cada quien aporte ya cosas concretas de cómo vamos a enfrentar esta emergencia sanitaria. Esto que de incrementarse el calor van a ser más frecuentes las infecciones respiratorias. Por el fenómeno del niño. Claro, estoy hablando de eso. Por el fenómeno del niño se espera temperaturas más altas, entonces ahí vamos a tener más riesgo de infecciones respiratorias agudas, más riesgo de enfermedades diarreicas, de parasitosis y problemas de piel. Entonces en ese sentido nosotros en estos días estamos preparando el material educativo para luego enfatizarlo y las campañas de educación y comunicación en salud tienen que estar dirigidos a estos problemas. ¡Gracias!